No vamos a una información de último momento, tiene que ver con la operación Purgatio, operación limpieza. Se está haciendo el mismo día que en minutos más podría estar... ¿A qué hora empieza el operativo Hambre Cero, Pablo? A las 10 de la mañana. Bueno, en aproximadamente 8 minutos. 8 minutos. Tiene que estar empezando ya también. Dicen que está el vicepresidente de la República en la presidencia del Senado. Es lo que está informando nuestra compañera Fiona Aquino. Pero vamos a las novedades. Lo que quería saber, bien puntilloso, con los detalles que te estaban faltando, algunos videos y las primeras fotos que están saliendo a la luz de los criminales brasileños que hoy fueron o están siendo exportados al Brasil. Todos de riguroso blanco, encapuchados también. Iván. Así mismo, son 25 brasileños. Ahora confirman que son en realidad de 7 prisiones paraguayas. Los que seguramente en instantes más van a ser expulsados de Paraguay a través de dos puntos migratorios. El comprendido por Pedro Juan Caballero y Pontaponá. Y el de Ciudad del Este con Foz de Iguazú. Esta es la nómina de los 25 extranjeros que fueron extraídos de 7 penitenciarías de nuestro país. Ahí cuando tengamos también ya las placas con los nombres para que conozcan los rostros. Hay algunos nombres de personas importantes. Por ejemplo, de la penitenciaría regional de Concepción. Fue extraído para ser enviado al Brasil Gabriel Pereira Ferreira. Este es de Concepción. La nómina de Pedro Juan Caballero incluye, por ejemplo, a Ronnie Bongoncalves Silva, Marcos José Resende, Anderson Junior Giacomani, Enrique Fornelli, Wilson Fernando Lima de Sousa, Elimar Sales de Sousa. También va a ser expulsado Anderson Moraes Pereira. Otro interno de la penitenciaría regional de Pedro Juan Caballero es... Se llama... Márquez. Márquez. Eduardo Márquez Mendonca. Que va a ser expulsado también. Ahí aparece, por ejemplo, el famoso narco Gilmar Ribeiro, alias Indio. Quien estaba preso en la cárcel de Coronel Oviedo. Él operaba desde Guillaú durante mucho tiempo. Elibelton Antunes Viana. Valdecir Prestes. Adriano Benítez Lima también se va. ¿Sabes quién es Adriano Benítez Lima, Mabel? No, no. El que había encabezado el atentado contra el subcomisario Fernando Ruiz Díaz. En aquel momento jefe del comando tripartito. En un ataque que se produjo en Juan León Mallorquín, Alto Paraná. Qué raro que lo envíen porque él tiene una alta expectativa en Paraguay. Lo que les decíamos. Quiere decir que es peor la de Brasil. Quiere decir que es peor su situación jurídica en Brasil. También otros que van a ser entregados a la Policía Federal de su país son los que estaban recluidos en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este. Este último miembro activo del PSC que había sido recapturado precisamente en Ciudad del Este. Desde la cárcel de Encarnación. En realidad funciona en Cambioneta. Pero se lo conoce como cárcel de Encarnación. De ahí se van a ir Vinicius López. Este está condenado a 26 años de cárcel por el asalto y asesinato de Wilfrido Matzinger. Matzinger, quien era gerente de la cooperativa Carlos Fanel de Independencia, que había sido secuestrado de su casa para ser asaltada en la cooperativa y que luego lo ejecutaron. Paulo César da Silva, el que les decía, escapó de la cárcel de Brasil, secuestró a su hija y se la trajo a Paraguay y fue recapturado en nuestro país. De Tacumbú fue extraído Tomás Chileán Miamura, también brasileño. Él era un pasillero en Tacumbú. De la penitenciaría de Concepción, Matheus Ferreira Feitosa y Emerson Luis Chila Jr. Otros que van a ser enviados a su país de origen y completa la nómina al interno de la Unidad Penal Industrial Esperanza, que es un régimen sebió abierto. Paulo Maluf Piñeiro, quien estaba alojado en el pabellón de esa prisión, que va a ser enviado también a Brasil. Ser entregado ante la Policía Federal. Señoras y señores, ¿cuántas son, Iván? Este es el que nos faltaba, el de Pedro Juan Caballero, 25 en total. 25 en total, dos que ya habían sido enviados hace como dos semanas. Sí, 27 con ellos. Este operativo se ha acordado entre Paraguay y Brasil. Sí. Y atención, no tiene antecedentes, dice Iván. No se ha hecho antes un operativo tan grande para expulsar del Paraguay a soldados brasileños, criminales que estaban hospedados en varias penitenciarías locales. Atención con este dato. Nos decían que a las 11 de la mañana iba a haber una conferencia de prensa desde presidencia. Pero vos dijiste, Iván, que esto está cambiando y que podría ser recién a las 5 de la tarde. No, en realidad la información original era que a las 5 de la tarde iba a haber una conferencia de prensa en la que recién ahí el gobierno iba a informar sobre esta operación, que era evidente y lógico que se filtrara por el despliegue de personas que hubo. A las 9 y 45, hace 13 minutos, en teoría, debió haber iniciado la reunión del ministro del CODENA, del Consejo de Defensa Nacional, el contraalmirante en situación de retiro, Sibar Benítez, quien debía estar reunido con el presidente de la República. Correcto. Lo que se especulaba es que, como era lógico que se filtrara a raíz de una deficiente, pésima estrategia de comunicación, ya se adelantara la información oficial luego de la reunión del contraalmirante Sibar con el presidente. Pero no pasó eso. Y hasta ahora no hay información. Hace 13 minutos tuvo que haber iniciado la reunión. Un interno de Tacumbú, uno de Esperanza, nueve de Pedro Juan Caballero, cuatro de Coronel Oviedo, cinco de Ciudad del Este, dos de Encarnación y tres de Concepción, los expulsados. ¡Gracias!